Pues lamentable el fallecimiento de esta influencer de Guadalajara. Bueno, ahorita está en medio de la polémica y justamente ayer en redes sociales se hablaba mucho si se culpaban a la clínica, si culpaban al entrenador, si culpaban a ella misma por el hecho de consumir ciertas sustancias y no comunicarlas a los especialistas, no sé si llamarles doctores, que iban a someterla a este procedimiento. Ahora, se supone que hay un cuestionario previo que está firmado por ella. En ese cuestionario tiene que venir el asunto. Segundo, la necropsia que le tienen que practicar tiene que arrojar si había consumido algún tipo de sustancia. Eso es lo más importante. Esa es la defensa de la clínica, que dicen justamente lanzaron un comunicado diciendo nosotros hicimos este cuestionario en donde ella supuestamente mintió, no declaró haber tomado estas sustancias que normalmente muchos atletas que se dedican a la alterofilia toman para desarrollar ese tamaño de músculo. El clín buterol, como tú lo estabas mencionando, es una de las cosas que además de todo ha salido positivo en muchos jugadores de fútbol porque a veces también se lo adicionan a las reces para que den más carne. Exacto. O sea, es un... crece el músculo. Es una sustancia que provoca que crezca el músculo. Claro, sí. Y decían, como el corazón también es un músculo, puede ocasionar este tipo de reacciones. En este caso, pues ante la anestesia general, pero en muchos otros deportistas que también no la cuentan. Ahora, es muy complicado y es muy delicado el asunto de administrar anestesia. Tienes que estar registrado en Telecofepris, tienes que tener una autorización y si no la tienes, entonces ahí ya estás empezando a incurrir en una anomalía. Claro, que bueno, supuestamente la clínica sí tenía esos registros, pero ya más adelante durante el caso verán si sí o no es responsable la clínica, si sí o no es responsable el entrenador que le dio las sustancias o incluso como decían ella misma. Pero a ver, o sea, el entrenador no se las metió a fuerza, ¿no? No, por eso, pero es con lo que se están defendiendo que finalmente son sus pruebas. A ver, Paco, te invito a leer la opinión de la gente en redes. Hombre, gracias por tu invitación. Los entrenadores que proporcionan esteroides a jóvenes y jovencitas de 23 años como Udal y Santos deberían de perder su licencia y su trabajo. No hay licencia para entrenador. Debe de haber normas más estrictas en el mundo del fitness y del físico-culturismo. Tiene mucha razón Ivonne, nada más que esta licencia no es una licencia legal. No es como tal, exacto. Bueno, también dice, también soy María, dice, entre que son peras o manzanas con Udal y Santos, ya que no hay nada oficial valor en su vida. No se sometan a tratamientos innecesarios en lugares donde no garanticen su bienestar y tampoco ingieran medicamentos ni suplementos, a menos que un profesional especialista se los indique. También, bueno, el consejo de también. No quería sudoración. Dicen, no lo sé, a lo mejor un especialista nos puede decir, que con la administración de... Botox. Botox. Sí. Sí, dice, hay mucha gente que se ha sometido a ese tratamiento, que es que inyectan Botox en las axilas y evitas la sudoración. De hecho, este tratamiento era similar, no era igual Botox, pero tenía algo que ver también, porque vi ahí las fotos y explicaba un poquito. No sé por qué utilizaban anestesia general, me imagino que debe ser muy doloroso, pero pues bueno. El caso de Udal y Santos nos hace reflexionar la importancia de decir la verdad en una historia clínica, en cualquier tratamiento que vayas a realizarte. No omites información. También eso es importante, que como tú decías en el formulario... Tiene que estar ahí. Exacto. Y tiene que estar firmado por ella. Exacto. ¿Y teníamos otro? O ya fue el último, ya fue el último. Pero bueno, espero que esto nos quede de lección. Siempre hay que tomar en cuenta recomendaciones de profesionales y acudir a lugares donde pues sí sean doctores, de verdad, con certificados y todo. Y bueno, siempre la vanidad no debe de ser primordial para cuidar. ¿Tú eres vanidosa? ¿Qué te has hecho? ¿Tú opinas que soy vanidosa con estos pelos? ¿Qué te has hecho? Para estar así. Vamos a una pausa. Ya volvemos con usted. No se vaya.